Oye, ¿cómo huele a Eurovisión? Me recuerda a Eurovisión esto, ¿no? El notario, las llamadas, las votaciones, ¿verdad? Todo huele a Eurovisión y nada es casual, nada es casual, porque ¿sabes quién viene justo ahora? Una persona que tiene mucho que ver con Eurovisión. ¡Ruth Lorenzo! ¡Qué bien traído, qué bien traído! ¡Las palmas! Yo quiero verlos, poder pintar de color un nuevo amanecer. Vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que nos salga el sol. Aunque llueva, tú y yo sabremos bailar. Nadie nos puede parar. We're dancing in the rain, dancing in the rain. Keep on like it's never ending, won't tilt the light of day, keep on dancing in the rain. ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Open up, you never know what you will find. You never know what awaits in sight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapo está! Muchas gracias, tú también. Oye, que compartís, que yo tenía la duda de Conchita, que tú compartiste con Conchita el festival. Ella, tu edición... Ella tiene mucha más barba que tú. Ella tiene más que yo. Tú, ella ganó. Sí. ¿Has pensado en dejarte barba? Lo pensé. Pero yo pienso que me quedaría mejor el mostacho tipo Dalí. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y dame un beso. Gracias. Yo, cuando no estoy así, me gano la vida con bigotes. ¡Ole! ¡Ole! ¡Chao! ¡Chao, cariño! ¡Rus Lorenzo! ¡Qué chorro de vos, madre mía!